El enojo de Edwin Cardona al ser reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo. Con el partido todavía 0-0, Marcos Rojo fue expulsado por el árbitro Rapalini por doble amarilla. Ante este imprevisto, el técnico de Boca Sebastián Bataglia mandó a la cancha al defensor peruano Carlos Zambrano, sacando a Cardona quien tuvo esta reacción. Como podemos ver, el colombiano mostró su descontento tras haber jugado tan solo 20 minutos en lo que podría ser su último superclásico vistiendo los colores azul y oro. Por otro lado, tras este cambio y con un jugador más, River dominó todo el primer tiempo y llegaron los goles. Primero con un zapatazo desde afuera del área Julián Álvarez puso el 1-0 venciendo la resistencia de Agustín Rossi a los 25 minutos. Luego al minuto 43 llegó el doblete de Julián Álvarez, esta vez con una definición en el área chica. En una jornada histórica para el fútbol argentino, en donde después de más de un año y medio volvieron los hinchas y así lo vivió la hinchada de River. ¿A ustedes les pareció justa la doble amarilla de Marcos Rojo y el cambio de Zambrano por Cardona? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!